Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que me ha convertido en el ser hermoso Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Y mirar en el ser hermoso que te has convertido en el ser hermoso que te has convertido Te quiero demasiado como un regalo que no merecí Si jamás te marcharas Ojalá pudieras impedirte que ya Por favor no crezcas más Bueno, fuerte los aplausos, vengan las palmas Y no es lo que sepas que yo me levanto un día Que me siento un malo, no puedo mordir Que me asusta como el mundo a mí Que te haga el ojo Y me han de respirar, es tiempo de bendición Como si jamás te marcharas Como si jamás te marcharas Como si jamás te marcharas Por favor no crezcas más Nos escucha los aplausos Como si jamás te marcharas Como si jamás te marcharas Como si jamás te marcharas Que me asusta como si jamás te marcharas Como si jamás te marcharas Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si jamás te marcharas Como si jamás te marcharas Ojo no crezcas más te marcharas Miren las palmas Y bueno, fuerte los aplausos Cuando salga, se les solicita Ahí en el centro de la pista Champion A Kevin Aguila Fuente los aplausos ahí para Kevin Que se les podrá bailar El segundo balance Ahí con Taysha Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer que no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Yo vencé a morir el amor Hoy nos quito la vida Es un beso jugar Y jamás sobrará a olvidar Hoy nos quito la vida ¿Dónde estás tú? Los amigos de un príncipe azul Hoy nos quito la vida 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 Y jamás sobrará a olvidar A los pies de la vida, las flores son los amigos y un príncipe amor I'll be seeing you again ¡Fuerte fuerte los aplausos! ¡Fuerte fuerte los aplausos ahí con esta lista! ¡I'll be seeing you again! I'll be seeing you again And on your own 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 and on your own. I'll be seeing you again ¡Gracias!